Esta mujer rastrea a su esposo y a su amante y les pasa por encima con el auto. Ahora ha logrado evitar la cárcel. ¿Cómo? Christy Lee Kennedy, de 38 años, descubrió que su esposo tenía una aventura tras llevar 10 años de casados. Decidió instalar una app de rastreo en su teléfono y después de salir del trabajo se fue a buscarlo. Allí encontró a su esposo besándose y abrazándose en un parking con la amante y aceleró hasta llevárselos por delante. Ambos salieron disparados por los aires, pero la peor parte se la llevó la amante sin duda porque se fue a darle lo suyo y a llamarla malas palabras, a pesar de que estaba en el suelo quejándose de sus lesiones. La abogada de Christy ha convencido al tribunal de que su cliente solo quería llegar rápido hasta donde estaban para confrontarlos y por eso aceleró. Han suspendido su condena de 9 meses en prisión que le dieron en un inicio y ahora solo tendrá que pagarle 5.000 euros a cada uno en compensación. ¿Crees que es justo?